Buenas gente, estamos en GTA V, capítulo 5, modo campaña Y había jugado ya este capítulo, lo que pasa que grabé con el action y tal Y cuando me di cuenta, pues no se había grabado O sea, se había grabado voz, tal, pero la pantalla estaba en negro Así que he probado con el Streamlabs OBS y este parece que sí que me graba bien He visto por aquí que puedo repetir las misiones, así que es lo que vamos a hacer Las dos que hice las voy a repetir A ver dónde, eran ajustes, creo que eran ajustes Estadística, no, aquí, partida Repetir misiones Hice asesoramiento matrimonial y la niñita de papá Hice estas dos Que las hice ayer Antes de repetir una misión, el juego creará un punto de restauración Vale, vamos a hacer las dos misiones No sé si hay alguna más La putada de grabar con esto es que no puedo ver el tiempo que llevo grabando Fueron misiones entretenidas, la verdad Muy divertida esta Lo siento, dice Me tira a tu mujer, pero no te cobras Vaya hostia, se ha tenido que dar Y la vidriga esa seguro que es cara Vale, te dios, se ha follado al instructor de tenis Venga, vamos Hay que seguirle Te va a sacar sin amantes Yo la primera vez probé a dispararle y tal Hostia, como sepa esto Pero creo que no se le puede matar O se fracasa la misión o algo Es simplemente seguirlo Ahí va Pero lo mismo le puedo pinchar una rueda para ralentizarle A ver, vamos a quitar esto que me raya Ah no, es música de la misión, no se puede quitar Pues ya os digo Llevo mucho que no subí a esto Porque he jugado más al online Estoy en el online y estoy ya a nivel 200 Joder puta, la furgoneta Mierda, me persigue la poli Bueno, por aquí le perdemos rápido a la poli Pues ya os digo, yo en el online tengo de todo Esperamos aquí un poquito Tenía que matarle por ponerse en medio Y por llamarme hippie o no se que Lo que pasa que no se si me contara Como que le he perdido El rastro al otro Cuidado ahí al bajar Que como Vale Me pareció muy divertida Esta misión Bueno, y la siguiente también Que son las dos carenas Creo que tengo la sensibilidad malo o algo Que se me va mucho O a lo mejor es el coche Que no estoy acostumbrado a conducir esta mierda Aquí es Vais a ver la que vamos a liar Yo creo que es la que te espera Por supuesto Bueno, su matrimonio yo creo que ya estaba jodido Michael se va a arrepentir de esto Lo más gracioso de todo Es que esta no es su casa Es la casa de la tía esa Esto sería imposible Ya te digo yo Que esto no lo tira Si me dices que es un trailer A lo mejor Pero una furgoneta de mierda Eso no lo tira Si, si, se están yendo abajo La casa ya está en la mierda Pero nos han salvado Vale, vámonos de aquí Se folla a la mujer Pues Se tira a su casa Aunque no sea suya Pero bueno No se tira a su casa Claro, es un puto instructor de tenis ¿Qué hace con esa casa? Es la tía Es la tía. Martin Madrazo es un... ...un mafioso. Bueno menos... Vamos con... ...con Franklin creo, ¿no? Vale, ya está. Vale, vamos a volver a casa. ¡Wow! ¡D*****! ¡Habaste bien! Quiero decir... ...no sé si te acercaste a alguien... ...porque tu arma está todo por el lugar. Me aprecio el backup. ¡Ah, gracias! ¿Estás seguro de que no me acercaste? ¡Hey! ¡Gracias por la ayuda de aquí hoy, chico! ¡No tenía idea que iba a llegar tan caliente! ¡D*****! ¡Pullando las casas de la pared... ...suele a ver... Creo que ahora venía al Martin Madrazo, ¿no? Sí... Bueno, pensé que estaba bien con todo eso... ...no sé qué está pasando... ¡Oh, d*****! Creo que vamos a encontrar. ¡Correcto! Y la tía de la casa. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Creo que sí. ¡Bien! Sé quién eres, sé dónde vivas. ¿Quién eres? Soy Franklin. Licencia. Es un puto mafioso. No. Franklin. Un peor rogamos. ¿Vivin? Help. Mr. DeSanta. ¿Quién soy? Creo que Martin Madrazo... ¡Bien chico! Ahora, quizás le daré un poco de la background. Ahora, le voy a decir lo chungo que es. Mr. Madrazo... Mr. Madrazo es un hombre legítimo de negocio. Que fue acusado de... ...cargar una ganga mexicano-americana... ...y un rango narcótico... ...pero los cargos se desplazaron... ...porque los señores que se salieron... ...y se han perdido... ...y se han perdido... Ahora... ...Michael... ...he una pregunta para ti. ¿Cómo va a preguntar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a poner... ...una arquitectura... ...significante... ...modernista... ...wonder-home... ...de la paredes de Vineswood Hilles? Ah, pensé que el usuario estaba... ...banging a mi esposa. Bueno, era una habitación extraña... ...para un tenechcoach... ...ah... ...ah... ...esté pensando bien. Claramente. Sí. Pues si... ...el otro debe cobrar una mierda... ...un instructor de tenis. Natalia... ...necesa un hotel... ...sie... ...sinan las reybultas... ...¿no? ...no... ...sie... ...sie... ...claro... ...y la reconstrucción... ...dos millones... ...creo que era... ...dos millones y medio... ...¿de dónde saco ese dinero? ...de supuesto. ...bueno. ...hija puta. ... ...es que después de tirarle su gasa... ...qué menos. ...ah... 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 ...no es mejor. ...ah... ...es un nombre... ...es un nombre... ...se parece que... ...sie tendría que... ...posterior mi retiro... ...ah... ...claro... ...ah... ...ah... ...claro... 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 ...estamos hipotecados... ...estamos pobres... ...y encima del... ...el botón millón... ...ah... ...ah... ...lester... ...o... ...preparar un golpe... ...lester es el de los golpes... ...ah... ...gay... ...bola... ...hira... ...sinda... ...verte. Vale, ahora... ...imagino... ...que... ...habrá que ponerle otra misión. Asesino motorizado... ...cuatro... Bueno, eso no sé qué es Vale, ahora vamos a poner la otra misión La de la niñita de papá Que también estuvo bastante bien A ver cuánto tiempo llevamos Puedo mirarlo, ¿no? Es que tengo que minimizar para mirarlo Llevamos 12 minutos Sí, me da tiempo a hacer las dos Esta es un pelín más larga Pero también es buena El espacio de auto guardado ya contiene tal tal La niñita de papá quiere sobreescribir No, de momento no No, 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 no me desactives Venga, va, guardamos Total, hacemos la misión esta Y ya nos quedamos donde he empezado yo el vídeo Estas son las misiones que he hecho hasta el momento Prólogo, Franklin y Lamar, embargo, chop, complicaciones, padre-hijo Stretch el largo, asesoramiento matrimonial Que es la que acabamos de hacer Y vamos con esta Es que no, a ver, yo podría seguir y decir Bueno, me salto esa parte y ya está Y no la subo porque se ha grabado mal Pero es que me gustaría subirla Y menos mal que tiene esto de poder repetir misiones Mira como digo, ahí en su cama Una tele de que te cagas Bueno, ya no Es que el chaval este tiene que espabillar Quiere verle haciendo alcohol o lo que sea Pero no ha ido parado todo el día Espera Estoy tratando de ayudarte Bueno, nada dice que te amo como Me rompiendo mi teléfono Nada de todo Lo siento Solo esperaba que pudiéramos hacer cosas juntos ¿Qué cosas? Ya verás que cositas vamos a hacer juntos Sí, venga, empecé Venga, vamos a montar en bici El primer día cuando hice esta misión Bueno, que la hice ayer en realidad Iba todo lento con la bici Pero porque no sabía como se corría Ahora ya sí lo sé Vamos, Gordy Te sigo Yo conduzco, eh Tenemos que ir a alquilar una bici Que también manda huevos Que tengamos que ir a alquilar una bici O sea, con la casa que tenemos Y no tenemos para comprarnos una bici Bueno, seguramente me choque mucho Porque me gusta leer bien Voy leyendo y me voy chocando con todo Cambio emisora, no No, 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 no Estás conduciendo como un psico Me he cargado a ese, Michael ¿Te das cuenta de eso? ¿Estás tan alto en tu casa? ¿Pero crees que esto es normal? ¿Homo? ¡Suscrita el pico! Creo que nos vamos a estar felis Si podemos dejar más tiempo en esta bici Como puede ¡Gord! ¿P crees que tengo problemas de aprendizaje, eh? ¡Mira un buen, largo mirada en el ocidente, pal! No soy el que no respeto mis mis propios humanos ¿Qué? 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 Oh, me... Yo me decía que había un diferencia Entre un piso sanado y que se encuentran Y un sensual de competición ¿Piso? 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 ¿Y un piso de alguien en la calle? Yo no me he llevado a nadie. Este coche de aquí aparcado lo tengo yo. En el online. Pero el mío es más grande. El mío es bastante más grande. Venga, vamos a adquirir una bici. Vamos, Gordy. Vamos a pegar a este mientras. Toma, hostia, gilipollas. ¿Me he cargado o no? O sí. Es familia verde, ¿eh? Que creo que corre más. Espérate, espérate. Aquí era. A ver quién llegaba antes. Tú, quita. Mierda. Creo que esta no es la ruta. Bueno, la ruta creo que se puede tomar la que se quiera. Veamos una carrera con nuestro hijo. ¿Quién ganará? Era por el otro camino. ¿Voy ganando? No lo sé. ¿Dónde coño está el gordo? Apartaos de mi camino. Creo que le voy ganando. Sí, es el punto azul, ¿no? Quita, 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 que no veo. Sí, está ahí atrás. Le voy a pesar el culo. Fuera, fuera. Me sorprende no haber atropellado a nadie. No me gana ni de coña. No me gana ni de coña. Fuera de mi camino, tíos. Vamos a asustar a este. Se ha cagado. Cabrón, tu puta madre. El otro todavía ni ha llegado. Qué pesa el culo, tío. Mira por qué no se ha traído a alguien, cabrón. ¿Tienes divertido, verdad? No sabías divertido si estuviera en tu cara. Ah, vamos. No te preocupes de que no se murió. ¿Por qué tengo que tomar tu mano por esta cuestión de la crisis medioambiente? Y por qué no te saca tu nariz a suerte de tracy's manos. Porque tracy no compra un caras que no se puede dar para que los tursos se descanse en nuestra casa. Tracy no se rompe o se destruye mi yacht. Bueno, eso es porque ella está demasiado abriendo de típicos de los chistes para salir de la televisión. No hablas de tu madre así. Bueno, lo siento, pero es verdadero. Creo que, según su página de su vida de la página de vida, se está cerrando con los producadores y los chicos de porno de la mañana. ¿Qué tal de hablar? ¿Qué parche nos ha traído aquí? Me mira, ya se ha quitado la camiseta y todo para irse Vámonos Bucear es un poco asqueroso aquí en GTA Aquí se va a liar Nadar hará que tu resistencia mejore Pues entonces nada También podemos cambiar a Franklin y eso, pero bueno Supongo que haré un capítulo con Michael Otro con Franklin y así ir alternando La barra de oxígeno la tenemos abajo a la izquierda Que es la tercera La verde es la vida La azul es el blindaje y eso Y la tercera es el oxígeno Sube, sube Ah, esa es la hija Tío con tetas Y se pone por medio ¿Qué coño eres tú para ponerte por medio, payaso? ¡Eso es un maldito! ¡Vamos! ¡Papá, tu maldito! ¡Eres chicos son seriosos! Yo también ¡Aquí me mataron una vez Y la otra en calle yo Por ir mirando hacia atrás Hay que meterse por el puente Yo me fui por la tierra ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! ¡Ven a ese alfabeto! ¡Ahora mi papá está disparando a ti! ¡Esa es el mensaje gigante! No sé si es mejor evitarlos aquí o disparar ¡Oh, Dios mío! ¡Ven, están disparando a nosotros! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo ha matado? No, no, se ha muerto el solo ¡Eso es solo maldito! ¡Los vamos a perder aquí! ¿Quién son estas personas? ¡Oh, sabes! ¡Eso es el maldito! 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 ¡Vamos, papá! ¡Es Los Santos! ¡Vamos, ok? ¡Mi papá va a caer! ¿No puedes ver si es el maldito? ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Hermen de nosotras y nos ayuden a Blake! ¿Quién coño es Blake? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No les importa mucho, porque me están disparando y se las sudan y se dan a ellas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Para que nos coge y nos ayude, Blake! ¡Están muertos! ¡No puedo creerlo! ¡Soy un accesorio para la murder! ¡No, no! ¡Soy un accesorio para la defensa de la self-defense! ¿Tengo que ser una noticia? Porque... Hace que hice algo de golpe. ¿Tienes golpe? Sí, hice algo de golpe, y eso podría hacer mi testimonio inadmisible. ¡No admisiste nada! No habrá una prueba, sin que estés en una prueba por hacer golpe. Después de que se rompon un día, cobré a mi hermano, los cobré, ¿y yo soy la prueba? ¡Lo empezaron! Y no estaríamos en esta maldita si no hubieras salido con algún tipo de porno de porno de Dunblow. ¡Ahí está! ¡Jimmy, tu t-bag! Es aquí, ¿no? ¡Eso! ¡Eso t-bag! ¡Mira cómo sabe que esa chiva en el mano! La verdad es que tiene unos hijos un poco gilipollas, ¿no? Me dio el teléfono y me llevó a la barra... ... la barra... ... con mi piel. ¿Y lo lo dejaste? Le pudo apoderar mi día también. Yo no sabía que íbastable y él iba a ir acesivamente. Le dije dónde estáis. Dice, tiene ese olor en los yeux. Ya sabes, y lo hizo una locura, que tiene algo... Tengo el tiempo de a llevando un caballero. ¡Voy a con vocês! ¿Por qué que nos ponen todos acá? ¡Eso se ha restriñados mi vida! Nada, que le trabí bien las cosas a este, ¿eh? Vamos a... A ver si sacamos algo de dinero, ¿no? Voy a atracar a una tienda o algo Bueno, ahora el Martin Madrazo Estará mandándome mensajes De... Págame, hijo puta, y tal Que me debe dos millones Joder, aquí no tenemos ningún vehículo Para ir allá Vamos a pegar a la gorda Uy, perdón ¿Y tú qué miras? Eso por mirarme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué coño acaba de pasar Ah, vale, supongo que al salir Me ha contado como que... Que se ha acabado la misión Porque le he puesto la misión No estoy jugando el modo campaña en sí Sino que he puesto a jugar una misión Vamos a ir a atracar a una tienda o algo Que es lo que hice la última vez también Y el capítulo empezaría aquí Donde lo he dejado yo Porque cuando grabé no hice más, ¿eh? Es decir, atraqué a una tienda Atraqué a una tienda Y me vine aquí, a casa Y guardé ahí Lo que pasa es que no sé dónde hay tiendas Vamos a ir a la peluquería A ver si me puedo cortar el pelo ¿Dónde coño está? Aquí, ¿no? Es esto A ver Ah, vale, pensé que ese tío era yo Tío, vaya peinado de mierda Si no me ha dejado ni elegir El peruquero gay Se nota A ver qué me haces, ¿eh? Cambiamos un poco nuestro peinado A ver Hostia, calvo gratis No está mal el calvo Nada, este es muy simplón Muy simplón Engominado No me convence a ninguno Si acaso calvo, ¿eh? O engominado Vamos a ponernos engominado No tiene muchos peinados Aquí debiendo dos millones y medio Y gastándonos en la peluquería Hostia, 350 pavos Vaya cabello A ver las barbas Hostia, esta Venga, vamos a poner esta Barba completa Qué gratis Solo faltaría que nos comprasen Por ponernos barba, ¿no? Venga, vámonos Parezco un vagabundo Y me puedo hacer algún tatuaje O algo A ver si me puedo hacer algún tatuaje Tenemos nuestra casa allí A ver qué más marcas hay por el mapa A ver, eso son misiones Tal, tal ¿Qué coño es esto? Ah, este es mi psiquiatra Si quiero ir a verle Vamos a ir a ver al psiquiatra A ver qué me cuenta Supongo que no me da misiones, ¿no? Que son simplemente charlas y tal A lo mejor viene bien, ¿no? Ir viéndole detrás de cada capítulo Para ver qué nos va contando, ¿no? Puede ser una buena forma De ir despidiendo Fuera Aquí es donde tengo yo las oficinas En el online Supongo que puedo ir a la hora que quiera A ver al psiquiatra, ¿no? O a lo mejor porque es muy tarde No está o algo Fuera Así es como se baja rápido ¿Cuál es? Es esta de aquí, ¿no? Aquí A ver qué me cuenta el loquero Mi hija es puta Y mi hijo es imbécil Podemos ir a ver al psiquiatra este con Franklin, no creo, ¿no? Yo puedo reconocer un trigger cuando veo uno ¿Sabes? La cosa que me va a poner Right over the fucking edge Como mi familia Mi hijo Mi hija Mi hija Mi esposa Especialmente mi esposa Quiero decir, ellos me dejaron Right off ¿Sabes? Hay un episodio De hecho, fue la culminación De una serie de episodios De hecho, yo he tirado a esta casa mexicana De justo a la fucking hiela Quiero decir Creo que estoy de nuevo en esto, Doc Estoy de nuevo en la vida Quiero decir, tengo que hacer un poco de dinero Y solo hay un par de formas de saber cómo hacerlo Te sientes la necesidad de explicar tus decisiones, Michael Tienes la responsabilidad Así que ¿Alguien otro violento urgen, amigo? A ver, ¿tenemos que robarle un banco o algo? Si no estamos muertos A ver, acepto tu consejo Que tiene alguna cosilla rara ahí, ¿no? Un gusto sexual raro Yo creo que sí es cierto, ¿eh? A ver, lo de la casa se la ha buscado a él Lo de tirar en la casa al otro No, eso no es para divertir ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Qué exactamente estás preguntando, Doc? ¿Estás un psicólogo que disfruta sufrir? ¿O un sociólogo que no le da una mierda sobre las reglas? Vamos, ya hemos tenido esta conversación, ¿verdad? No, tampoco No creo, con el pedazo de casa que tiene, no os jodas No, escucho a mis problemas Estoy rico Estoy miserable La mitad de la vez mis hijos no me atentan La mitad de la vez, mi esposa, me mató Yo maté a personas sin más, Doc Estoy bastante alivio en esta ciudad Esa es la oportunidad Creo que estoy teniendo un desastre aquí, Doc Esto... Creo que... No, 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 no Estoy tan preocupado Que estoy seguro que eres, pero... ...se me ha acabado la hora, ¿no? Sí, hijo de puta Me interesa una mierda Vea, que te den Michael tendría que tener cuidado con lo que le cuenta este Porque... Lo mismo... Se pasa de la lengua... Y nos delata en alguna cosa Bueno, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo No sé cuánto tiempo llevo exactamente Pero bueno... Estas dos misiones son las que había grabado y no se habían grabado bien Y bueno, ahora ya se iban a estar bien grabadas Espero que el audio y todo eso esté bien, porque tampoco le he mirado mucho Pero en fin, lo dejamos aquí y poco más Nos vemos en el próximo